Amigos televidentes, si ustedes están esperando un locutor como yo en este programa, se equivocaron. Porque el que viene es el único gago con licencia para hablar. Manny Solano. Así es que si se quedan, es porque le gusta el gago. MNC Productions presenta De Noche con Manny. MNC Productions De Noche con Manny. De Noche con Manny. Buenas noches República Dominicana Esta es una noche espectacular Usted se puede hacer millonario esta noche Pero ven acá, a mí como es que me está faltando algo Los muchachos de la banda están Dame un chima para acá para verte mejor Déjame ver Ay no, pero yo estoy loca Sin él esto no puede ser posible El hombre que vino de Boston A quitar el aburrimiento de la televisión dominicana Manny Solano Manny mi amor Buenas noches Buenas noches República Dominicana Estamos en una entrega más De lo que va a ser su programa De noche con Manny Aquí en la República Dominicana Y vamos a darle también Antes de decirle el desarrollo del programa Vamos a darle la bienvenida también A nuestra Yandre ¡Ay sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Yandre Buenas noches Estamos aquí ¿Qué tal? Bien ¿Y tú Chris? Chica Como cada sábado Como cada sábado De 9 a 10 ¿Cómo le ha ido En esta última dos semanas Aquí en la... Muy bien Excelente Con todos sus admiradores En la calle Excelente El público está quedándose en su casa Todos los sábados Para ver esto de 9 a 10 Y a ti corazón Y a ti corazón Dime a ver cómo te ha ido En esta última dos semanas Con este público De De Noche con Manny Maravillosamente bien Sobre todo con la intriga Que tiene la gente De saber Cómo es que se van a ser millonarios De Noche con Manny Y también Con esta banda Que tenemos La noche de hoy Buenas noches chicos Viene Manny Dímelo Oye Espérate Oye Estoy viendo que la La muchacha vino De Animal Print ¿Cómo fue? Explícame eso Como de Animal Print De Animal Planet Vamos a escanearla De Animal Planet Póntenme ahí Que te vamos a escanear Escaneámelo un poquito ahí Viene Escaneala Escaneala Ve acá Ve acá Ve acá Ve acá Ve acá Ve acá Ven Escaneala Dale 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 ¡Eso! Yeah, 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 yeah Yandri ¿Maya acá? Pose, pose Pose Escanea Vengan a Yandri también Pose, pose Pose Las dos, las dos, las dos Chicas, chicas, chicas Óyeme Ellas fueron al salón las dos hoy Escanea a Yandri también Maravillosamente ¿Qué pasa? Óyeme Vamos rápidamente también a decirle a nuestro público que en la noche de hoy usted puede sacarse hasta un billón de pesos. Aquí es el único programa que lo puede hacer de Noche con Manny. El único, así es. Señores, vamos a hablar también en la noche de hoy. Dale suavecito ahí, señores. Óyeme, yo tengo tres meses aquí en la República Dominicana. Señores, y a la verdad que en la calle hay una de vendedores ambulantes que cada uno tiene su himno personal. O sea... Pero Manny, eso es parte de la cultura del Dominicano. Pero están en extinción ahora, ¿verdad? Óyeme, lo que pasa es que ahora hay vendedores 5.0. ¿Cuál es? Oye, por allá por el mirado del norte hay un viejo que mide como 15 pies. Que él comienza desde el malecón. ¡Aguacate! Oye, el que menos habla por aquí. En Santiago se escucha. Dime. Tú dices, ahora hay. Ahora hay. Dime. Ahora hay. ¿Y hace cuánto tiempo tú te fuiste de aquí? Pero yo tengo... Yo tenía deportado de aquí como... ¿Cuánto? Óyeme, deportado económicamente como 15 años. O sea que tú estás guillado aquí entonces. No, pero tú y esto no es mi país. Y aquí no viene... ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! Me va a meter miedo tú aquí. Aquí en mi República Dominicana. Antes no existía eso. ¿Cómo fue? Antes no existía eso. No, ustedes se acuerdan que anteriormente los vendedores, los vendedores, tenían una manera particular. No, pero aún la tienen. En los pueblos todavía conservamos eso. Existe, existe. ¿Cómo fue? Existe. Mira, yo me acuerdo que todavía el maní, el que vende maíz, incluso. El que vende maíz. Oye, oye. ¿Cómo era que decía el del maíz? Yo me acuerdo que vende maíz. Nunca me he oído de eso. ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Yo no pensé, ¡amá, mamá! No, óyeme. Oye, en la calle... ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! O sea, más maíz. Oye, pero... ¡Maricero me voy! Oye, oye, hay uno que pasa por ahí también en el mirador que le dice... ¡Huevo, huevo, 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 huevo! ¿Cuál es ese? ¿El huevo? Uno que vende huevo, pero oye... ¿Que vende qué? Huevo. Pero lo más importante, oye, lo más importante es que a veces ellos pasan a la misma hora que tú te acabaste de dar tus alturas. Oye, precisamente en el momento que tú estás como cogiendo medio el sueñito, ese desgraciado parece que no se da cuenta que hay alguien que está durmiendo ahí. Oye, pero esos huevos caen bien con un limoncito. Eso cae bien. Eso cae bien. Mira, vamos a ver un... Vamos a ver, vamos a ver un comercial. ¿Y el platanero cuando está pasando la guagua precisamente tiene una llamada en línea o algo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que dice el platanero? Platano fresco, adiós, adiós, adiós. No, no tanto eso. ¿Cómo fue? Platanero me voy, platanero. ¿Platanero me voy? Dime tú. Llevo yuca, llevo china. Llevo yuca, batata. Incluso los vendedores tienen hasta su uniforme. Sí. En la calle tú lo ves con colbato. ¿Cómo es eso? No, 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 no. Lo preguno, Andri, por Dios. Y lo que limpia el oído. Esta es la única copa ahí del mundo que, oye, me queda el calor que tiene esquimales en la calle. Pero y la marchanta, ya no la veo la marchanta. La marchanta que anda en el burro y todo eso, ya no hay. No, no. Burro. Óyeme, ¿cómo fue? Burro. Burro, burro. Lo cambiaron con la guaguita. Manny, Manny. Sí, en el edificio. Oye, estaba haciendo un regalo de señas por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 oye, 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 me están haciendo más señas. Aquí hay vendedores pregonidos. Más señas que un amén. Sí, lo amén. ¿Qué pasó? ¿Qué feliz? ¿Quién? ¿El quién? Ah, mira. Ah, un videíto que tenemos por ahí. Sí, sí, mira. Ahora, tenemos un video que fue todo un éxito en la República Dominicana. No sé si muchos televidentes recuerdan aquella campaña de Barceló y compañía que dio lo que fue comercialmente mostró lo que era la cultura de cada pueblo de la República Dominicana. Vamos a dejarlo con lo que fue el comercial de Barceló y compañía. Llevo la vainita, llevo la hemolacha, llevo la berenjena, llevo los telones. Calvones, calvonero. Compro cama vieja, estufa vieja, abanico viejo, bogeprim viejo, colchón viejo, licuadora vieja, menos mujeres viejas. Olor a caña, canto de gloria, somos un juego que canta. Cortellero me voy. El fregón. Un canto por la vida desde el comienzo de la mañana. El avalador. Somos un pueblo que canta. Así mismo es Barceló. Patele, 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 patele. Calidad todo el tiempo. Palito de coco. A mí me encantaba cuando el palito decía, palito de coco. Palito de coco. A mí lo que siempre me gustó fue la voz de ese señor. ¿Cuál? Barceló. Calidad todo el tiempo. Dame cita. Una campaña preciosa. Felicitar también. Bien, oye, a los creadores. Es dominicano, la gente piensa que extranjero. A los creadores de esa campaña de publicidad, el señor Nandy Rivas y el señor Checheo Rivera. Sí, sí. Que hay que felicitarlos por esa gran campaña de publicidad. Señores, vámonos a los, oye, a los números ganadores en la noche de hoy. Cortesía. ¿Tú sabes de quién? ¿De quién? ¿De quién? De banca el criollo. Vamos a ver, vamos a ver en pantalla. Viene el criollo como nosotros. Viene, viene los números ganadores en la noche de hoy. El criollo. Que te paga, 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 el criollo. Que te paga. Ahí están los números. Mira, veis, 98. Alemania, 26. 26, 6, 9. 0, 5. Y en la lotería para leer, 0, 5. 80 y 80. ¡Vamos! Ya usted sabe que si usted jugó en la noche en la banca del criollo, usted puede ir ahora mismo a buscar su dinerito. El criollo. Busca tu chelito, busca tu chelito, busca tu chelito. Busca tu chelito, la banca del criollo. Busca tu chelito, busca tu chelito. Bueno, tú y Jamie. Dime. Bueno, señores y señores, vamos ya a dejarle con un tema musical. De nuestra banda de planta. Claro que sí, Manny, mire. ¿Qué tú me traes en la noche de hoy? Déjame presentar.